bienvenidos un día más amará el recto y segundo vídeo del día aún sigo cebado cabrón del primer vídeo toby time de panther music que es espectacular estampado la silla contra la pared si queréis verlo en el vídeo anterior y ahora tenemos a si te vas lit que la parodia oficial de mis hermanitos que yo los quiero mucho de you viral aunque a veces los confunda con viral nace mamó os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le desamor si mi carita y estos cabrones me han tenido remanijas durante tres o cuatro días en el instagram via sus historias de si ya va a estar por va a estar dentro de poco va a estar dentro de poco cuando se barrio esteban la puta madre cuando y por fin ayer se subió al canal así que ya estamos ready todos for the fucking action madre mía mis perros ladrando de fondo pero qué es esto están también cebados como yo recordar que haremos la parodia entera sin ningún tipo de corte y luego al final de todo diré las partes más graciosas que me han hecho gracia y si no me ha hecho ninguna parte gracia pues se mamó y me voy a mi casa a dormir bueno a mi casa no a mi cama ya lo sabéis que si la habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 3 2 1 let's fucking go tanga publishing un rico tanga en mi tío me encantaría gater music los gatos me encantan maluma films maluma no tanto pero bueno y yo viral me encantan esos guachos dale baby qué cojones lo han paradiado igual qué cojones mateo está todo roto ahí tirado a la puta madre dile dile está traumado a ver juro que no entiendo nada dice que está embarazada si hace un año que no estoy de eso jam y no me agrada prefiero napolitana y de salsa a la menstruación que rico el nombre del y por tres cosas guachín ya la l de linda la i de introducción y la t de Por esa carita, cabrón Será cabrón Para el perro, papi, siempre Dile Recuerdo ¿Por qué no conté? Necesito amigo, siento que estoy hablándole a la pared Así que hola, hola Si te pones por aquí, hola, sola Pareces una bonita nena Si querés te invito a alguna zona Pero no me digas que no, no da ¿Por qué me rompe ese co-co-cora? ¿Cómo me vas a decir que no voy a chame si te quedó mal? Ahora que se chamuyás Ah, no quiso ni conocer Vamos a pared y los jetes Gente Lo rey ya lo pones y restaurants Remar infa esta mal Má No me contagies a tu germ Tengo la defensa fuerte Fuerte Te imaginé y me quedé Con una duda, duda La podonga que pesarte Hablé pa'l trate Que quiero mate Y a veces el tartamudo se me 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 escapa Que te saco con un camión Y si nos corremos de la calle mejor Para que no muera yo, yo, yo voy Esquivando autos como todo un camión Arregla tremendo bobobo Te comes el manteco Me creció el pituli El pituli, a mi no me crees de guacho Dime secreto Esto es muy triste Pongan shirungi bufo Arregle que paso de moda Que cojones es esto Tremendo césped papi Yo soy más feliz que Riquelme Que la de lo que me voy a afectar Las chivitas especial Refachero papi Yo sé que no tengo alzheimer 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 Que pierdas tan peludas Tiene el cabrón Lo dijiste como 80 veces Ya entendimos Parece un tico rayado Culeo Uy bueno perdón No tengo alzheimer Yo sé que no tengo alzheimer ¿Cómo? 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 ¿Eh? ¿Eh? Bueno primeramente esperamos que haya gustado la parodia Y queríamos comentarle una cosa Para el próximo video vamos a hacer un pregunta y respuestas Ya que ustedes nos preguntan tanto sobre vosotros Si son más putos Si nos gusta viral Si tu hermana está buena Si me cogió mi tío Eh... Vamos a hacer un pregunta y respuestas para el próximo video Entonces las preguntas las vamos a hacer en instagram Que vamos a subir una foto Y ahí en los comentarios tienen que poner Sus comentarios Nada Y ahí en los comentarios tienen que poner su pregunta Para que tu pregunta tenga más chance de salir en el video Te hay que darle me gusta Y seguirnos La idea igual sería que hagan preguntas originales ¿no? Igual alguna que otra pregunta media turbia Vamos a responder así ¡Duro! ¡Me gusta! Bueno, chao Chao Que mierda ¡Ja, ja, ja! Vale, pues yo ahora la digo oralmente ¿vale? Pero luego me voy a ir al instagram de yuviral vale arroba yuviral Y la voy a hacer Tengo dos preguntas Primero ¿Cuándo dejaré de ser virgo? Y segundo Cuando vaya a Argentina Os veré muchachos Espero que si hagamos una macro quedada con todos Y estemos ahí jodiendo Estemos ahí pescabeando Dándonos pernet Que vengan nuestros tíos también Y disfrutándolo muchísimo Siempre con los tíos presentes Pero bueno Luego lo pondré en el instagram ¿Qué decir de esta parodia? Ya hablé antes de Tobi ¿no? Y su canal Osea y su canción que fue algo espectacular Esto está entre el top 2 Es que para mira de Hello Cotto de Duki Que hizo yuviral fue impresionante Pero esta me ha hecho muchísima gracia también Aparte de que se han currado un videoclip entero Que eso parece que no ¿no? Parece que hacen 5 tomas y ya está ¡Una mierda! Es muy Y Currado Mucho trabajo Tienen muchísimo trabajo y muchas horas más detrás Así que Yuviral estáis creciendo muchísimo Estáis haciendo algo sobrenatural ¡Hostia! Ya tienen casi 450.000 suscriptores ¡Dale! ¡Dale mandanga! Y vamos a ver las partes más graciosas Han habido dos partes para mí que han destacado más Esta es una Juro que no entiendo nada Dice que está embarazada Si hace un año que no estoy Eso me ha hecho mucha gracia No sé si toda la gente lo ha pillado ¿no? Pero un embarazo dura menos de un año ¿no? Entonces si no está ¡Es un cornudo a la puta madre! ¿Sabes? Bueno, cornudo no porque ya no está La menstruación no Lo de Lit La L de Linda La I de Introducción Y la T de Tío ¡Qué trauma! Me tengo que hacer trata Porque esto ya no es normal El tremendo videoclip Y mira el que tiene el color de Esteban Ríos Esteban Esta es la cara después de que sales del cuarto de tu tío Después de haber estado atado 12 horas a la cama Esta es la cara que se te queda ¡ Milliarden! ¡¿Qué cabrón! ¿dónde está?! Lo de la pared Lo de la pared me ha hecho muchísima gracia ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto, esto es lo mejor lo mejor Así que hola hola Te encuentras por aquí solas holas Paraces una bonita nena Así que te invito a algunas Pero no me diga que no, no da Porque me rompe ese coco ¿Cómo me vas a hacer Si tu guacha me hiciste que el alma La hora no se echa mucho Esa para mí son las dos mejores Partes, cabrón Eso me hace mucha gracia Encima el puto Esteban lo hace con tanta naturalidad Como si fuera de verdad la puta pared Y algo que me ha Que me ha dejado un poco roto Son las piernas peludas que necesito volver A verlo, o sea ¿Dónde está? Por cierto, refachero, eh, o sea, refachero con ese corte de pelo Está tremendo, o sea Ha caído de la parte de la briguez ¿Dónde está? Esas piernas peludas, cabrón Necesito verlas de nuevo Es que son muy peludas, cabrón Yo sé que no tengo el segmento Yo sé que no Mira, no Mira, chico Pero que cojones Yo me he quedado reperturbado Claro, es que yo No tengo casi nada Bueno, madre mía En Argentina ¿Cómo lo tratáis, no? La puta madre Eso es poder Los virgos no tenemos pelo Los que son machos Los que son poderosos Tienen pelo No tanta fenomona junta Y nada Lo último que decir Que es increíble Como de una canción Que hay un equipo detrás O sea Con Panther Music Con Nueva Records Hay un equipo detrás Que hace las melodías La letra Tal, todo Y estos dos chicos You Viral Consiguen crear otra vez el beat Consiguen crear la letra Y consiguen crear el videoclip O sea Es algo muy Pero que muy Puto Admirable De verdad Y lo hacen en menos de una semana Cuando Lead Kill y demás Están meses O sea Están semanas y meses Para crear la canción Y estos en una semana Lo consiguen Tiene Tenéis un talento innato Cabrones Un aplauso de Maralred A seguir creciendo El medio millón Está muy cerca muchachos Y yo estoy re orgulloso De vosotros Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí con Maralred Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No